¡Pipi! ¡Pipi! ¡Pipi, asiento! ¡Estábamos con el Jesús en la boca! ¡Pipi, con Talia y Moni! ¿Qué te pasó? Ya sé, no me digas nada. Seguramente te encerró un auto, empezaste a pelearte y te empezaron a caer a trompadas. ¿No? No, Moni, que yo salí un ratito antes de la zapatería y me dio ganas de ir a visitar a mi amigo Eugenio Gorky. Y voy, y voy en el ascensor hasta llegar al piso de él y había un tipo adentro del ascensor, el mismo ascensor que el mío, ¿no? Y se ve que para un par de pisos antes que el mío y se baja. ¿Cuándo se baja, Moni? Se le cae un billete de dos pesos al suelo. Me tiré de palomita, con tanta mala suerte que las dos puertas del ascensor ¡Pac! Me pegó. Y yo me quedé atontado y se daban ¡Pac! 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 La verdad que estoy como tonto y... dos cosas, una buena y una mala. La primera que estoy atontado. Pero la segunda... ¡Soy lo más! ¡Soy lo más! ¡Ay, Pepe! ¡Qué angustia! ¿Cómo es todo acá? Vos llegás con este vacío interno. Llegás a esta casa y no hay para comer. No hay ánimo de nada. Nadie quiere darte bola. Es terrible, Pepe. Para vos es un vacío enorme. Te entiendo. ¿Cómo que no hay nada de comer? ¿Ustedes no comieron? ¿O comieron? Ah, sí, sí. Nosotros comimos. Nos pedimos unas empanaditas riquísimas. Pero bueno... Había mucho hambre. Lo siento, Argento. Vos, Paola, los repulgues. Nunca te los comes porque decís que engordan. ¿Eso quedó? Hasta que Fatiga se tripó la mesa. Tenemos que llamar a una rata como mascota. Es mejor que... ¿Qué es? Buenas noches, jefe. Su pedido. Ja, 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 ja. Ya sabía que no me iban a fallar con el tema de la cena. Gracias, gracias, gracias. Tengo tanto hambre que después de morfarme el alma de Pepe Argento me voy a llamar Pipón Argento. ¿Argento, dijo? Sí. ¡Uy, mi Dios! ¿Qué? Me equivoqué de casa. Discúlpeme. ¡Voy a matar a alguien! ¡Familia de mí! ¡Se levanta acá! ¡Se levanta acá! ¡Malos! 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 ¡Malos, de verdad! ¡Dios mío! Moni. ¿Ah? Me duele mucho las sienes, Moni. No sé. ¿Cómo que hace? ¡Bum, bum! Bueno, Pepe. Mirále el lado positivo. Entre las dos sienes haces 200. Es casi todo Hinaldo. Así que dejá de joder. No, ¿sabes qué me vendía bien, Moni? Un poquito de hielo. Una bolsita acá. Pepe, pero qué pesado. Qué bueno. Porque siempre haces lo mismo. Haces un espamento, Pepe. Cada vez que te das un golpe de morondanga. Como la otra vez que te fuiste a la terraza a tratar de engancharte del cable y te caíste del techo. Bueno, Moni, me fracturé, Tibi. Pero en esa ocasión... De castigo te pasó. ¡Dios te castigó! ¡Dios Televisión te castigó! ¡Por pijotero! Decí que después, Pepe, a mí se me ocurrió la idea de colgarnos del cable de Marilena así que se entere. Porque si no, ahora no tendríamos televisión. Está bien, Moni. Bueno. ¿Y ahora? Lo lograste. Me despabilaste. ¿Y ahora qué? Ay, ya. Ya, ya, ya sé, Pepe. ¿Eh? ¿Me hacés unos masajitos ricos? ¡Ay, no me cago! ¿Así me duermo divinamente? ¡Dale! Pepe acá. Sí. ¡Masajéame acá! ¡Todo acá! ¡Dale! ¡Haceme acá! ¡Me cago! ¡Por qué castigo! ¡Ay, Pepe! ¡Me estás lastimando! ¡No! ¡No! Ya, ya está. Ya se durmió la marsoma. Es un burro. ¡Moni! ¡Hay alguien en la ventana! ¡No rompamos la pelota! ¡Ay, Moni! ¡Moni! ¡Uy, Dios! ¿Qué es esto? ¡Ay, Moni! ¡Ay, no! ¡Ay! ¡Ay, no lo puedo creer! ¡Moni me agarraron un zapato y se lo llevaron, Moni! ¡No! ¡Cinco extraterrestres agarraron un zapato mio y se lo llevaron, Moni! ¡Pepi! ¡Por favor! ¡Qué zapato! ¿El izquierdo o el derecho? ¡No sé! Bueno, igual da igual, porque me lo pongo en el pie y te pego una patada en el culo! ¡Moni! ¡Se lo llevaron de verdad, Moni! ¡Pepi! ¡Pepi! ¡Se lo llevaron! ¡Hacían así, Moni! ¡Hacían así! ¡Vos te diste un golpe fuerte, Pepe! ¡No estás bien de la cabeza! ¿Sabés qué? ¡Vas a necesitar un especialista! ¡Pero ahora déjame dormir! ¡Pepi! ¡Pepi! ¡No son malas que sos! ¡Ah! ¡Pepi! 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 ¡Pep! ¡Ay mis chiquitos! ¡Pero alguien tendrá que ir a buscar a Papito al médico! A mí no me pidas, yo no me casé con él mamá. Yo no quiero ir, mamá No, qué tremendo Pip, qué suerte que llegaste otra vez con el Jesús en la boca por vos Ay, sí Sí, estamos muy preocupados ¿Cómo te fui? Y bravo fue, Moni Sí, me retó el médico en un momento Me dijo que fue una locura haber hecho eso por dos pesos Te da razón Yo me tiré de palomita ahí Y después me dijo que si el ascensor hubiera sido de última generación Me hubiera guillotinado Me la corta, mirá vos Y después que el tema de los marcianos, no Que seguramente producto de la contusión, del golpe, nada más Qué sé yo Y bueno, vamos ¿Llamó alguien? Sí, Pepe Llamó el Jedi Llamó el Chupacabras Llamó E.T. Dijeron que van a armar un fuguito de cinco Que por favor no falte Ahora yo pregunto ¿Es necesario que cuentes todo lo que pasa en nuestra habitación a todo el mundo? Bueno, Pepe Hace cinco años que no pasaba nada No me lo vas a dejar contar Tenés razón, Moni Lo único atractivo en esa habitación Además de mí En los últimos cinco años Fue la aparición de estos marcianos Nada más, Moni Nada más Ay, Pepe, perdón No, no, Papu No está así No, no, Papu Deja, sigamos hablando ¿Qué decías, querido? ¿Qué más? Tomá, Papu ¿Qué es esa? Tomá, Papu, agarralo Ponételo, por favor ¿Qué es? Ponételo, por el amor de Dios Ponételo No me jodas ¿Qué es? Papu, prendelo ¿Eh? Prendelo Que lo prenda Con un dedo, ahí Un dedo Hay Pepe en el dedo No, no, ¿qué hago así? No, no, Pepe Vos, escuchá Atención Ahí Aprieta fuerte ¿Viste? Ay, una luz ¿Viste, Papu? ¿Qué es esta luz? Es del machandising De la guerra de los mundos, Papucho Sí Así que si tenés algún problema Vos le hablás al anillo Y enseguida viene la brigada Antimarcianos, Papucho Este no me estás jodiendo Yo voy a cagar a otro lado ¿Te puedes salvar la vida? ¿Escuchá? ¿Ahora estás escuchando? Sí, estás escuchando ¡Shh! ¡Shh!